Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos y les digas si Pero no les digas cuando así Me dijiste a mi Por eso vivo penando Música Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Que le traje de temer Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Que le traje de temer Música 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 ¡Y si es igual! ¡Ay, no más! Música Camino real de Colima, tiene mil antes y vagos Camino real de Colima, tiene mil antes y vagos En compañía de Michoana, ando paseando a Trabajos En compañía de Michoana, ando paseando a Trabajos Camino real de Colima Música 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 ¿Ustedes se ponen de acuerdo? ¿Pueden decir que no, sí? ¡Pueden decir que no, sí! 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 ¡Pueden! ¡Pu jemand, sí! ¡Pueden! ¡Pueden! ¡Gracias! 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 Y es este, más o menos así muchachos. Con la de Plata, Rancho, los temibles del señor Pedro Castañeda, segunda oportunidad para Benito de Manzanillo. Su segunda oportunidad es aquí. Benito de Palacio, Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo. Vamos a verla acá. Benito, Benito, Benito de Baca, el aplauso del público. Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo. Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo. Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo. Benito de Manzanillo, Benito de Manzanillo. Ya no llores, madrecida, ya no les doblé Que decir, dirás que debo, por ahora, las doy pagando Aquí es, que soy alguien prepotente Por tener gracia, fuerte, todos hablan, nada saben Aquí está el señor de Perón, se va Belito, se va Belito, se va Belito Se va Belito de Manzanillo, Belito, Saguas, Saguas Vaya señoras y señoras, adiós Belito de Manzanillo En la Monta, la Cuadrilla de Jinetes del Niere En la música veniza Banda Jalisquillo Del Rancho San Isidro De Rosendo Parra En La Monta La Cuadrilla de Quinetes del Nene Vega En La Música Beniza Banda Jalisquillo Domingo 1 de Diciembre A partir Se esperaba Pero los reyes Nunca llegaban Pero la realidad fue que su madre Banda de un parchano Con la quinetes De la furia La costurera De la pat La caja La Cse La Cse La Cse La Cse Y para toda la gente jaripeyana, esta es Valda, la cachorra. Cada uno con su toro y su jinete, 50 mil pesos de premio que gane. El público califica con aplausos. Que lo son la banda más banda. La Internacional, la banda, toma la dos. No te lo puedes perder, este ventazo será el domingo 5 de enero, torneo nacional. El coro fue reparo. El mero zafote. La Internacional, la gymnase de los venidos. Está mal, Benito. ¡Si me unido! ¡Some me unido! ¡ Betsenillo, dice la muerte! ¡Le baile a tu miro! ¡Aquí está! Y ya estaremos presentes para todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, ojalá y se lo estén pasando de lo mejor en esta noche de jaripeo, porque nosotros sí. Así es que, esto se va a poner más chingón el asunto, porque ya están los rayales del pueblo presente, nada más que se acomoden y se instalen allá en el audio. ¡Vamos! 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 ¡Cuenta, cuenta, cuenta muchachos! ¡Ahí está Benito de Pancanillo! ¡Ahí está criminal! ¡Ahí está criminal y Benito de Pancanillo! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue la lucha! ¡Ahí está Benito de Pancanillo! ¡Ahí está criminal, señoras y señores! ¡Traigo los delitos! ¡Benito, Benito! ¡Benito de Pancanillo! ¡Ahí está señoras y señores! ¡La primera grande! ¡La primera emoción para todos ustedes! ¡Bienito de Pancanillo! ¡Vaya, vaya, vaya, sí señor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí se van a carregármelo el aplauso a Benito de Pancanillo! ¡Ahí está Benito de Pancanillo! ¡Vente Chastella! ¡Bienvenido a Fumare! ¡Pancanillo de Pancanillo! ¡Vente, compadre! ¡Saludad 7, esperate! Bueno, listo, 30, 30 muchachos ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Se acabó la bomba! ¡Señoras y señores! ¡Salida limpia, salida limpia! ¡Vamos a ver, finete! Capricho de Manzanillo, se llama Mosto ¡Ruco a los temibles! ¡Vamos a ver al Capricho de Manzanillo! ¡Mucha atención, mucha atención! Capricho de Manzanillo, cajón de los juntos, cajón de la emoción ¡Aquí están! Capricho de Sanillo ¡Vámonos, mi Capricho! ¡Vámonos, mi Capricho! ¡Suelta, fuerte, muchacho! ¡Ahí está Capricho! ¡Ahí está el Mosto! ¡El Mosto y el Capricho! ¡Ahí pelea Capricho! ¡Ahí pelea Capricho! ¡Ahí pelea Capricho! ¡Se va, Capricho! ¡Se va! ¡Ay, sí, se lo ayude, lo ayude, lo Capricho! Capricho de Manzanillo, sí, se lo ayude, todo la monta para todos y cada uno de ustedes Señoras y señores, así cerramos el termiteo ¡Eh! 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 ¡Oh, listo! ¡Y se le pegó la rabia al rancho Camucho y compa el libertad! ¡Y la 466! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso!